Aquí estamos observando el área de estacionamiento de la clínica Aguizotla. En caso de que ustedes así lo requieran acercarse a esta clínica que se encuentra precisamente en la colonia Aguizotla, José Luis Gutiérrez, la calle de José Luis Gutiérrez, número 33, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta zona donde usted puede sentirse con toda la plena confianza de que puede estacionar su vehículo sin ningún problema. Aquí estamos viendo precisamente esta zona amplia en donde usted puede llegar con toda la tranquilidad del mundo. Aquí vemos una de las zonas en donde se tiene también materiales expedientes de todos los pacientes que se acercan a la clínica Aguizotla. Los invitamos a que se sientan cordialmente bienvenidos a esta clínica en donde se les atenderá de manera muy profesional por médicos calificados. Como pueden ver, aquí tenemos una zona de pediatría. También pueden ver en este consultorio donde tenemos todo el equipo que se requiere para la revisión adecuada de su paciente. Se tiene todo el equipo necesario, adecuado para la atención de las personas que requieran por alguna razón alguna consulta. Los invitamos a que se acerquen a la clínica Aguizotla. Esta es la zona de ginecología que les estoy mostrando en este momento. Y además, como ustedes pueden observar, existe todo el equipo adecuado para que se le pueda dar a su paciente la atención profesional que se merece. Los invitamos a que se acerquen aquí a la clínica Aguizotla, precisamente en la colonia Aguizotla, en la calle de Gobernador José Luis Gutiérrez, número 33. Esta es su clínica. Sean cordialmente bienvenidos a esta su casa.